¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Xochitl Pajonares y esto es una cápsula más de Jalamos Juntos. El día de hoy estamos con Malena González, que es la presidenta de la Fundación Roma. Malena, buen día, ¿cómo estás? Hola Xochitl, buenos días, muchas gracias por invitarme. Y tenemos también al licenciado Luis Alfonso Castillo, que nos visita para platicarnos de un tema muy importante. Hola Xochitl, qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar contigo, quisiera que me platicaras cuál es el lazo que tienes con Fundación Roma, cómo es que llegas ahí, que me hables a grandes rasgos sobre tu trayectoria. ¿Quién es Luis? Bueno, yo soy una persona con ceguera total, gracias a Dios quedé sin ver a los 19 años de edad. Digo gracias a Dios ahorita, porque en ese entonces obviamente no lo pensaba ni lo sentía así, ¿no? Y bueno, en ese entonces, cuando yo quedé sin ver, mi relación con la Fundación, pues prácticamente empezó desde 1983. Me gustaría que me platicaras, sé que sacaste un libro que se llama Me atreví a soñar sin ver. Me gustaría que me platicaras sobre ello, cómo es que has logrado superar todos estos problemas o dificultades de la vida los has superado y no solamente se quedan aquí, sino que lo estás trasladando a un libro. Aquí traigo el libro que le acabo de publicar apenas en enero, y sí se llama Me atreví a soñar sin ver, porque hay una situación muy especial cuando uno adquiere una discapacidad. Yo quedé totalmente ciego cuando tenía 19 años de edad, y como todo jovencito, pues tenía aspiraciones, tenía sueños. Entonces, de repente quedo totalmente ciego, pues obviamente no tenía yo... En lo que menos pensaba era en soñar, porque cuando una persona sufre una discapacidad o una adversidad de tal magnitud, en lo que menos puede uno pensar es en estar soñando. Y si alguien te lo propone, dices, ¿cómo quieres que yo sueñe si estoy en esas circunstancias tan complicadas? Pues como que no, no puedo pensar o atreverme a soñar. De ahí el título, Me atreví a soñar sin ver, porque sí, después de quedar totalmente ciego, pues todo fue un desafío extraordinario, cuesta arriba. Afortunadamente y gracias a Dios, pues fui superando cada una de las adversidades. Por ejemplo, el reto de irme, estar fuera de mi casa, ya en una escuela, internado en la Escuela Nacional para Ciegos en la Ciudad de México. Después de llegar aquí, ingresar al bachillerato, pues cuando no era normal para el común de la sociedad que un ciego estudiara en una escuela regular. Entonces me tocó, digamos, empezar a romper esos prejuicios. Me tocó ingresar a la Universidad Veracruzana, bueno, decimos puerto de Veracruz, pero en realidad es Boca del Río. Me tocó empezar a proyectar una imagen de que sí podemos trabajar y empezar a conseguir mis primeros trabajos. El primero fue aquí en la Fundación Roma, después de ahí eso me sirvió para proyectarme hacia otros espacios laborales. Pero por eso el libro, por contar todas esas experiencias por las que yo pasé, es un libro autobiográfico en el que vienen diversos temas. O sea, desde el momento que perdí la vista hasta apenas el 2016. Luis, muchas felicidades por tu libro. Sin duda es muy, muy importante todo lo que viene ahí, son experiencias de él, cómo ha superado todo esto en su vida y ha llegado a lugares muy importantes. Me gustaría preguntarte, Malena, ¿qué es para ti el ver a Luis hoy triunfante, un caso de éxito? Bueno, esas son las ganancias que yo tengo en estar con la Escuela de Ciegos. Esas son mis victorias, esas son mis, pues como que digo, no lo estoy haciendo tan mal. Sí, entonces para mí es importantísimo, le he seguido siempre la pista a Luis, siempre hemos estado en contacto, él me ayudó muchísimo, cuando estuvo trabajando conmigo, yo me fui a China y lo dejé a él encargado de todo. He seguido toda su vida, ya tiene su hija de 21 años, ahorita tiene otro niño chiquito, he seguido su vida, su trayectoria. Pues muchas gracias, Malenita. La verdad es que así como este caso de Luis, hay muchísimos casos de éxito en Fundación Roma y tú has sido testigo de todo ello. Les agradezco mucho su visita y pues por último me gustaría que nos dejaras con un último mensaje, Luis. Mira, en la actualidad estamos pasando por una situación llena de adversidades. Yo sé que no es fácil soñar, tener aspiraciones, pero yo les diría eso, a pesar de ello y a pesar de sus adversidades personales, atrévanse a soñar y atrévanse a seguir sus sueños. Pues muchísimas gracias y recuerden que jalamos juntos, eres tú, soy yo, somos todos.